Esas casi 7.000 empresas de capital español, que son las que estáis aquí presentes, tenéis un compromiso firme con la sociedad mexicana. No solamente hacéis negocios, sino que también vuestras empresas luchan por mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y las mexicanas, y doy fe de ello al haber viajado por el país. De hecho, es casi un millón de puestos de trabajo el que habéis creado, los que habéis creado estas empresas. Y en este sentido, me gustaría destacar la creación en 2022 de la Comisión de Sostenibilidad de la Cámara Española de Comercio, que ya cuenta con 700 empresas. Es especialmente importante este dato, porque refleja el compromiso de las empresas españolas con la responsabilidad social corporativa, con los derechos humanos y con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias a la Cámara Española de Comercio, gracias a Antonio Basagoyti, gracias a Joana Torres, y por supuesto gracias a Álvaro Pastor, a Chus, a Alicia, a todo el equipo de la Oficina Comercial y Económica que permite dar acompañamiento a estas empresas. Otro aplauso para ellos, por favor. Como muchos de vosotros y vosotras sabréis, soy un abajador un poco cultureta, que decimos en España. Me encanta especialmente la actividad cultural, y de hecho, suelo ser la pesadilla de mi equipo cultural, pidiéndoles que hagan cosas. De hecho, dos de mis puestos en el Sanjero, en Colombia y en Argentina, fueron de consejero cultural, y es precisamente la cultura la que me permite tomar el pulso de esta extraordinaria riqueza que caracteriza y define la relación bilateral entre España y México. En estos últimos meses, hemos tenido el privilegio de asistir como espectadores de lujo a grandes espectáculos de artistas españoles de primera talla, como María Pagés, Leiva, C. Tangana, Rosalía, Rafael, El Niño de Elche o Silvia Pérez Cruz, y muy pronto contaremos también con el gran honor de contar con Rodrigo Cuevas. ¿Por qué menciono a Silvia y a Rodrigo? Porque son ambos premios nacionales de músicas actuales. Queremos traer a lo mejor de nuestra cultura a este país, porque hay un público y siempre se reconoce, y los artistas españoles se sienten especialmente queridos por vosotros, por el público mexicano. Además, esta actividad cultural me ha permitido cumplir algunos sueños casi de niño, como ha sido poder conocer a figuras ilustres de la cultura e intelectualidad de este país, como Juan Villoro, Eduardo Matos Montezuma o el grandísimo Arturo Epstein. Pero es que además, todos los días, todas las semanas, hay lazos en el ámbito cultural, y ahora mismo, no sé dónde estará y se habrá llegado, gracias a que la gente, la realizadora española, está rodando ahora mismo una serie aquí. Cuando uno habla de cultura, no puedo olvidar tampoco el deporte, y la presencia de la calidad, del deporte de calidad español, es siempre un referente en México. Hemos contado con la presencia de los equipos de fútbol masculino y femenino del Barça y del Real Madrid. Tendremos en poco más de un mes a Carlos Alcaraz jugando en México, y no puedo olvidar, y le mando un muy cariñoso saludo, a una de nuestras campeonas del mundo de fútbol, Jenny Hermoso, que juega en el club de fútbol, en Pachuca. Un aplauso desde aquí para Jenny. Tampoco podemos olvidar la colaboración en el ámbito científico. Ya el año pasado tuve la ocasión, al poco de llegar, de encontrarme con el exoesqueleto Atlas 2030, que a lo mejor alguno de vosotros y vosotras ya conoce, obra de la maravillosa ingeniera española Elena García Armada, y que además ha permitido en este país, es el único exoesqueleto de estas características para niños, y a beneficiar a 1.500 niños y niñas mexicanos que sufren de parálisis cerebral. No os voy a hacer un spoiler, pero luego vamos a tener una demostración que os va a permitir comprobar de primera mano lo que es este exoesqueleto, y lo que supone para la población de los niños y niñas con parálisis cerebral. Pero es que también este año el Centro Cultural de España albergó la reunión conjunta de la Asociación de Científicos Españoles de todo el continente, de toda América, junto con la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Sabemos que el gobierno mexicano apuesta fuerte por la ciencia y la tecnología, sabemos de su compromiso, por ejemplo, para desarrollar y lanzar la Agencia Espacial de América Latina y del Caribe, y España quiere también colaborar con vosotros. En todo este trabajo que os estoy contando, no solamente mío, sino todo mi equipo, he querido seguir siempre bajo la inspiración que os mencionaba el año pasado, esos cuatro principios que os recordaba, con la confianza, con los amigos mexicanos, el respeto, el agradecimiento y la generosidad. Esta embajada, además, es una embajada abierta y diversa, y doy las gracias a aquellas personas, además, que han venido de muy lejos para poder acompañarnos. En este sentido, Demona creo que está por aquí, que sé que lo ha tenido muy difícil para llegar hasta la residencia. Seguiremos, por lo tanto, trabajando inspirados por estos cuatro principios. ¿Me vais a permitir ahora, queridos amigos y amigas? Porque no todo es alegre en esta erocución mía. Seguimos con un conflicto terrible que afecta al corazón de Europa. Llevamos prácticamente 20 meses de guerra, provocada por la invasión ilegal por parte de Rusia del territorio ucraniano, que sigue costando cientos y miles de vidas. Un mensaje de solidaridad con el pueblo ucraniano. Pero también condenamos el reciente ataque terrorista contra Israel y hacemos un llamamiento para que acabe pronto la violencia que está costando tantas vidas civiles. Y, por supuesto, también, y recordaréis que una de mis encarnaciones anteriores fue director general de asuntos consulares. También un mensaje de cariño a aquellas poblaciones, a aquellos países que han sufrido grandes catástrofes naturales. Son muchos, pero permitidme que mencione a tres ahora mismo los terribles terremotos de Turquía y de nuestro querido vecino Marruecos y también las terribles inundaciones en Libia que han costado miles de vidas humanas. Concluyo reiterándolos mi mensaje de apoyo hacia la colectividad española. Siempre estaré y todo mi equipo estará aquí para acompañaros. Os voy a adelantar muy rápidamente algunos de los highlights de los que los hablaré en detalle el año que viene, pero no conviene olvidarlos. España será el país invitado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mantendremos, celebraremos una importante cumbre de rectores universitarios españoles y mexicanos en marzo del año que viene. Y, por supuesto, y aquí concluyo, siempre la generosidad y el agradecimiento hacia México, hacia el gobierno de Lázaro Cárdenas que en un momento muy duro de nuestra historia abrió los brazos al exilio republicano. Precisamente el año que viene celebraremos el 85 aniversario de este exilio y el 75 aniversario del Ateneo Español. Concluyo agradeciendo vuestra presencia, felicitando, por supuesto, a todos y todas los que cumplís años y, por supuesto, a las pilares, porque no olvidemos, hoy celebramos también el Día de la Virgen del Pilar. Así que felicidades a todas las pilares. Y concluyo en otra lengua indígena que es reflejo de la riqueza de este país. Hamadí. Gracias, señor Tomi. Gracias.